Muy buenas gentes, Warchi Nosotros aquí tenemos una Master Duel Abecedario con Kuzembo Vamos a jugar con Kuzembo, nos toca contra Apolo Y bueno, pues seguimos sin poder jugar Kali No hay manera de jugar Kali, en lo que hay está siempre baneada Así que bueno, seguiremos avanzando por nuestro... por el proceso ¿no? de momento, así que bueno, a ver si... si conseguimos avanzar, que por cierto creo que acabará la season antes de que acabe el Abecedario, porque hay 40.000 millones de dioses Así que no creo ni que pueda acabar la season Volveremos a empezar en las qualifying y seguiremos con el Abecedario este, ¿sabes? El Abecedario interminable Por otra parte, vamos a ver Estamos contra un Apolo, contra un Apolo podemos hacernos algo... No sé si hacer más agresivo, es que es una locura con Kuzembo agresivo, ¿no? Bueno, vamos a jugárnosla. Esto se me ha ido un poco de las manos, creo yo, ¿eh? Se me ha ido un poco de las manos Pero un Kuzembo agresivo puede funcionar, yo que sé, supongo El 3, ¿vale? Es un Es una skill que está muy infravalorada en el sentido de que hace un montón de daño cuando enganchas al Pau y lo metes contra los minions directamente. Ahora vais a ver el daño que puedo llegar a hacer, que realmente es mucho, ¿eh? Primero le tiro el 1, que ya en plan molesta un poco Pero fijaos en el daño ¡Uh! Fijaos, fijaos, fijaos Habéis visto el daño, ¿eh? Lo habéis visto No he hecho absolutamente nada porque el cabrón este lo ha hecho perfecto y me ha cortado el 3, pero vamos O sea, no sé si es que ha jugado contra más Kuzembo, porque como Kuzembo es meta, ¿sabes? Pues yo que sé Mejor es que se pasa el día jugando contra Kuzembo si el cabrón lo tiene ya pensado todo, ¿sabes? Pero Estoy en la mierda ya de vida, ¿eh? Ahora vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez ¡Otra vez me corta, tío! Es que creo que lo hace sin querer encima al pavo Creo que está tirando al 3 para pusear y me corta todo el rato Me cago en la leche, tío O sea Me está arruinando el pavo este Me está arruinando yo creo que sin querer, de verdad, ¿eh? Os lo digo O sea, me ha cortado dos veces con el 3 Y yo no lo he visto muy claro, ¿eh? De que eso fuera a posta Os lo digo, de verdad Bueno, tengo que pirarme de aquí ya porque me ha dejado la mierda Había yo que era jugársela esto de ir con con daño de primero Había yo que era jugársela Porque le hemos metido la torre y le hemos pegado un susto, al menos El susto se lo ha pegado que es importante asustar a la gente Lo hemos perdido hasta farm Lo hemos perdido de todo Vaya, vaya, vaya Me ha cortado dos veces el 3, tío Con lo que hubiera cambiado Con lo que hubiera cambiado Si yo lo hubiera enganchado a él con el 3 O sea, ¿no os lo imagináis? El daño que lo hubiera hecho es como me lo hubiera reventado Me está pegando una tunda, tío Directamente Encima va con una build que es bastante tranquila Es una build pasiva Vamos a ir a por el blue A ver Bueno, al menos le hemos conseguido robar el buff a algo que nos llevamos Porque si no ya nos quedábamos para arrastre directamente No estamos mal ahora No estamos mal Vamos a aprovechar para tirar aquí el push De centillo Y bueno Después del book of tot que es una puta locura y lo hemos visto, claro A ver qué cojones hacemos con la compra Porque la verdad es que estoy comprando aquí al tuntún Porque no sé por qué me he comprado un book of tot ¿Sabes? Parece una mierda Directamente comprarme eso Así que imaginaos Y no lo hemos comprado que me parezca una mierda Así va a salir bien la partida ¿Sabes? Es que encima me puede cortar tan fácil de tantas maneras este, tío En serio O sea Tiene el 2 Tiene el 3 Parece que es el que no voy a poder engancharle con un 3 en mi vida Bueno Cuando tenga defensa en verdad sí Lo que pasa es que nos lo hemos jugado un poquito jugando al al QC en book of tot Lo veo claro que nos lo hemos jugado un poquito Creo que voy a comprarme de segundo defensa y voy a ir sin botas Porque no lo estoy visualizando yo Esto mucho No lo estoy visualizando A ver El tío tiene el red por lo cual quita un montón Le acaba de gastar el push Le tenemos que pushear Están en el capa ahí peleando duro por su vida Ok Vámonos de aquí Toca retirarse antes de morir Vamos a comprar esto Y a ver que hacemos Es que jugar contra una F que lleva al red Jugar con un book of tot de primero con Qzembo que encima llevo también encima el mag blessing que dices Me podría haber hecho el warrior blessing o algo para jugármela menos pero no No, no Aquí estamos Pillando cacho El 3 Si lo pudiera enganchar alguna vez con el 3 podría hasta reventarle la cabeza Pero es que no consigo darle ni una ¿Me subo el 3 o el 2? El 2 Es que no le engancho ni una, tío A ver si iba a ser mi counter y no lo sabía La verdad es que ahora mismo es muy molesto Luego se supone que Qzembo es el pick molesto contra contra todo el mundo Y se Lo lleva él Es que es el colmo Es el colmo No hay manera No hay manera, tío de ganar nada aquí Ni ganar un buffo ya Se ha hecho un Por cierto se ha hecho una compra bastante mala Estoy corriendo porque me puede tirar la ulti y me da miedo Porque una compra mala en el sentido de que se ha hecho un shell Un shell es bastante malo contra un Qzembo Así que bueno dentro de lo que cabe por ahí podremos tirar Por ahí podremos tirar a ver qué tal La cosa es el tío está esperando a que me acerque a Mele para tirarme el Mesmerais Porque sabe que voy a tirar el 3 o es que lo tira todo el rato el 2 al Tuntún y justamente me lo corta No lo sé Pero el tío me lo está cortando Le ha salido todo perfecto Así que ahora es momento de que le salga algo mal a él también Porque de momento el tío está saliéndole todo redondo Todo redondo Veremos a ver si cuando coja ya un poco más de daño Hostia, que buen daño hago en verdad con los rebotes A lo que es los minions los destruyo Al tío no le quito mucho Se ha comprado ya los stacks de vida encima Que fijaos en el daño ¿Vale? Que le he hecho O sea, imaginaos eso en early game tío Cuando tenía la posibilidad de matarlo Hubiera cambiado mucho Hubiera cambiado mucho Pero no No Hemos hecho mierda en early game No le hemos podido enganchar ninguna vez Nos ha cortado con el 3 dos veces Y luego nos ha cortado con el maldito 2 dos veces más Y aquí le acabo de meter unos castañazos que si me subo el 3 os digo yo que le parto la cabeza con los minions solo Ok, perfecto Ya tenemos el starter con cooldown Así que tenemos 20% de cooldown No está mal eso Él sigue con el red Así que tenemos que esperar a que se le acabe para poder meterle un poco de presión Y bueno, a ver qué tal A ver qué tal Porque lo bueno es que mientras le enganches y le tiras contra los minions no puede pegarte Eso es importante Parece que no pero se nota Vale, de hecho bastante daño Se está comprando un Ichaibal No lo tengo claro que es eso Parece que es un Ichaibal pero no me queda claro el por qué Creo que me lo puedo cargar si lo tiro contra los minions Bueno, si él la ha venido bien en este caso Muerto Aunque la ha venido bien no es suficiente Nos llevamos la felblog nosotros aquí conseguimos la kill con Kuzembo que la verdad es que la will está de daño pues al final hasta va a ser rentable y todo y ir con un book of tot que es más locura que la hostia Pero bueno está saliendo bien así que mira miremoslo por el lado positivo Hace mierda sale bien Título No, no no es el título pero podría serlo Pero no se iba a ir a por un Ichaibal o por es que con este ítem a lo mejor se va a comprar el ítem ese que pega básicos y ¿Qué cojones se puede comprar con eso? Es que no sé ni qué se puede comprar con eso Vale, ya tengo la ulti ready así que podemos pegarle fuerte vamos a probar a ver qué tal le quitamos de vida A ver ¿Qué se ha comprado? Una Icha para empezar Cosa que también me parece un poco rara pero bueno ¿Qué le pasa a Lunduin de mierda? Le he clicado 27 veces para que salga coño Vamos El NNK se lo ha cargado Hostia ¿Habéis visto cuántas veces he clicado? Se ha escuchado y como ha spameado el puto botón Se quiere echar ya el puta mierda de Lunduin que me he echado el Zorn si no se ha echado Lunduin en 20 años después A ver ¿Qué mierda hago? Esto ha salido bien de momento Vamos a comprar más defensa Vamos a comprar un Nemean Lion porque bueno como somos un Kuzembo que lo que hacemos es precisamente ir a rebotar daño pues vamos a comprarnos más daño ¿no? para rebotar Tenemos el 2 para rebotar ya un 40% más el 20% del Nemean Luego nos compraremos un poco anti-healing y ya lo tendremos resuelto Salgo un Ichaibal cosa que como digo es una compra muy acertada por su parte No me parece una compra acerta sinceramente ¿Por qué? Porque eso le da early y tal pero como que pierde Ok se ha muerto por pegarme se ha rebotado con el 2 y se ha muerto pasa que yo he muerto por tirar el 1 y me han acabado matando los arqueros Ha salido worth it igualmente Se ha flipado bastante y nos lo hemos podido cargar Cuando tengamos el Nemean Lion realmente le vamos a hacer muchísimo más daño y luego nos compraremos anti-healing y joder menudo daño que hacemos menudo daño que hacemos la verdad Con Ichaibal la verdad es que tiene mucha ataque speed y todo lo que tú quieras pero es que es una compra que no me baja a mí el daño o sea eso está bien con ADC contra ADC pero contra mí yo que sé Está claro que es un item de early que te da mucha ataque speed para tener la pasiva más rápido está bien pero es que yo al fin y al cabo lo que hago es rebotar daño Yo me dedico a rebotar daño entonces Ok, buen daño le hacemos A ver, necesito el anti-healing Pero vamos, como el comer Porque si no se cura demasiado roba demasiada vida con los básicos ahora mismo Se cura con mi Nenecapa en vez de que le haga daño Pero cuando tenga el anti-healing cambiará la historia Además porque se está comprando ya resistencia así que se nota mucho la resistencia Y bueno, pues eso Seguimos haciéndole bastante buen daño Hemos conseguido hacer el red No se lo hemos dejado a él Ok, no está mal el daño que le hemos hecho Parece que quiere vaciar y tirar la ulti Quizá vamos no taquillas rápido Ahí estamos Se me va que a perfecto Ha gastado la ulti y no nos consigue dar a nosotros Así que de lujo Se acaba ya el Gengis Nuestras posibilidades de matarlo creo que se han reducido bastante La verdad Creo que se han reducido bastante Hasta que tengamos el anti-healing Espérate tú que lo reviento igual Ya se me está yendo de las manos Ya se me está yendo de las manos Lo malo es que como veis se está curando mucho Así que toca retirarse Si se hace doble lifesteal incluso con el anti-healing será complicado Pero bueno La verdad es que le estoy metiendo muchísima presión Si no hubiera tirado el shell estaría muerto Y yo tengo otra vez ya la ulti para volverme a tirar agresivo como estoy haciendo hasta ahora Si es que no paro de tirarme como loco todo el rato Así que Vamos a seguir haciéndolo Nos está saliendo bien Nos está saliendo bastante bien Ahora va por Executiner Se va a curar demasiado Aquí acabo de hacer mierda porque sale ya Se cura mucho Se cura mucho Se cura mucho Ok Vamos a pegarle a esto un poquito Toca huir ahora Y ya está Es que no quiero dejarle el red pero tampoco quiero que me tire la torre Ok Bueno al menos podremos defender la torre Así que se lleve mi buff Bueno se lleva mi buff y ya está Está worth it Necesito anti-healing Y da mago anti-healing hasta de la Toxic Blade Que ahora la han cambiado ya lo sabéis La Toxic Blade tampoco es ya la mejor compra que podemos tener Pero Dura 8 segundos La Toxic Ok Anti-healing ready Vamos a probar que tal con este anti-healing Porque aquí puede ser esto un Asi tranquilamente Esto tiene pinta de ser un Asi no un Executioner Y va a ir al Lifesteal y ya está Porque está viendo que con el Lifesteal me está aguantando Así que es posible que sea doble Lifesteal Estoy jugando tope de agresivo pero exagerado Y muerto No ha salido mal No ha salido mal la agresividad Quizá demasiado agresivo El tío quizá se ha vuelto un poco loco intentándome matar a saco Porque se está rebotando un montón de daño y acaba muerto Ahora la cuestión es que mierda me compro Vamos de aquí Hostia puedo pegarle un poquito De hecho podría haberlo hasta tirado incluso No, estoy muerto Dios Back, back, back rápido Estoy muerto Estoy muerto Voy a perder aquí la torre Voy a perder el Solo la torre creo por eso Joder tío Si podría haber tirado ese Fenix incluso Aún así he grileado mucho Si me hubiera ido un poquito antes Qué rabia tío Se ha comprado la Asi Sí, se ha hecho ya el doble Lifesteal Vamos a por la Toxic Blade Creo que no voy a perder la torre por eso O sea el Fenix Bueno, pero va a hacerse el Fire Lo que pasa es que no voy a perder la torre igual O sea el Fenix igualmente Aunque se haga el Fire me da igual Puedo ganarle en el boxeo así que me da igual Mientras pueda ganarle no me importa que se haga lo que se quiera hacer Vale, ahora vamos a ir a por el Red también Que él lo tiene timeado por cierto Lo que pasa es que me da igual que se haga como digo me da igual que se haga el Fire Ok, ni se ha hecho el Fire tampoco o sea que es un poco raro lo que ha hecho O sea que al menos haría el Fire pero no, ni eso Se ha comprado Execution y lo ha baqueado ya Ya tenemos la Toxic Blade así que tenemos un montón de Anti-Healing que aplicarle Vamos a ver qué tal sale el tema Eso que me dé el mes me dais ahí a través del muro me ha molestado os lo digo Por suerte tengo un montón de cooldown Está muerto Perfecto Como digo le gano en el boxeo y si le gano en el boxeo pues tampoco puede hacer mucho Vamos a tirar este Fenix abajo Nos hemos comprado a Toxic Blade para ponerle 80% Anti-Healing durante 8 segundos es mucho rato la verdad Pero bueno es lo que hay Ahora mismo tiene una Voila un poco rara si se cambia el si consigue cambiarse con pasta el Ichibar por unas 15-6 quizá tendremos que ver cómo hacer las cosas mejor Lo que pasa es que yo no estoy usando ni el Undoing en todas las luchas por eso Entonces creo que con el Undoing podríamos reventarlo más fácil Mira, está yendo ya por eso pero aún no ha ido pero seguimos teniendo el problema de que a ver cómo coño finiciamos el Titan este Bueno, puedo ir a por el Asaco y ya está O sea, por el tío este me refiero Si le llega a enchufar ahí Si le consigo matar Oh, he fallado qué lástima Bueno, está bien Si intenta tirar Ulti me intenta matar ya veremos No, no lo he intentado Vale, vamos a ir a por el Red ahora De momento le gano fácil ha gastado el el Aegis Yo no he gastado nada para forzar el Aegis es lo bueno Es que tengo la Ulti cada 45 no paro de forzarle todo el rato todo el rato todo el rato Ahora vamos a ir a por el Red y forzaremos con el Red Aunque sin el Red también puedo forzar pero mejor forzar con todo lo que tengamos, ¿no? Vale, a ver ya tendrá las King 6, ¿eh? Por eso mismo ha baqueado Seguramente ya le llegan las King 6 Ok No se ha cambiado por un Titan Bane va a ir a por penetración Bueno Supongo que está bien me quedará bastante más Lo malo es que ahora me va a matar creo con la Ulti O no porque acaba de hacer mierda y se ha chocado contra un muro invisible y ha acabado tirándose sin hacer nada Bueno hemos bajado bastante ese ese Titan lo que pasa es que el Fenix está a punto de salir ya Tengo que ir a tirarlo tal cual A ver, ¿puedo ir a tirarlo sin más, no creo? Será que ya no me queda en Fire Min será la última wave Espera, espera me queda una más una más con una wave más deberíamos estar bien Ok y con ojo que ya se te quita mucho La realidad es que voy a tirar el Zorn para cargarme esto Perfecto Ok Ok le he cazado muerto y partida para nosotros que nos llevamos un poco justito pero el Unduin es lo que te da esa posibilidad y GG partida para nosotros y a ver si lo curo con el Kuzembo en el NK este pues no, no lo curo y GG partida para nosotros conseguimos la victoria con Kuzembo contra Apolo bueno la verdad es que Kuzembo es un buen pick para boxear a defes siempre lo ha sido a pesar de haber hecho una mierda y habernos hecho un Bug of Tod el Bug of Tod realmente ha sido muy pero que muy útil porque nos ha dado muchísimo daño en la lucha pero ha sido una mierda al principio la verdad es que nos ha cortado todos los treses tío todo el Bug todo el PUS nos ha arruinado simplemente no nos ha dejado hacer absolutamente nada al principio GG 27.000 daño contra el 7.800 hemos hecho muchísimo hemos tanqueado hemos jugado como locos a reventar y la verdad es que el Shell le ha venido bastante bien más de lo que esperaba pero bueno poco más chicos esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima Master Duel abecedario hasta luego un saludo un saludo un saludo